Ello que transa mi gente, yo soy Santa de R.M. y esto es Nememes, rapeate algo Bueno en la edición de hoy es rapeate algo, voy a cantar una canción que me siguieron pidiendo mucho por Facebook, por Twitter, por Youtube en los comentarios Por algo me puso esta sudadera que dice, el rap es un trabajo duro y me puso esta gorrita que no se si la reconocen en el videoclip Está casi a punto de llegar a 4 millones de reproducciones, muchas gracias, hoy les voy a dejar el link aquí al final y en la parte de abajo en la descripción Para si no lo han visto y lo quieren ver, pues que me den click y se los doy ok, bueno sin más que decir, ahí les va No me preguntes como lo hago de esta forma, ni yo lo entiendo, nací rompiendo normas, mi música es un arma, mis versos tienen filo yo Yo tengo letras, tengo flow, no me preguntes por Espiro, porque a rimar te enseñan en la primaria, pero pa' que escribas como yo, ni con carrera universitaria A quien daría lo que fuera por rimar, así por ser en fin y estar aquí donde estoy, oh Les falta flow, ya suyo más interés, para ganar la SMC hay que escalar desnudo el éperes Estoy en el centro del planeta, se me explico, búscame en el mapa y vas a entender lo que digo Migo soy un chico, lo por gusto es mi profesión, les alegra la acogida que les traigo a los rivales con esta canción Ya de esa cuestión el que sea malo es mate, yo más el rap igual a jaque mate Atentamente tu peor pesadilla, puedes retirarte y que pase el que siga Cierra la boca, siéntate y respeta, te pediré que abras la boca cuando suene mi bragueta Oh, quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no, el rap es un trabajo duro Que solo puede hacerse cuando un MC está maduro Oh, quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no, el rap es un trabajo duro Que solo puede hacerse cuando un MC está maduro No me pidas que te pide un rap, que soy un asco, pero pídeme un verso y vas a tener que usar un casto Hay dos personas que viven en mí en cada lado, uno escribe como poeta, otra lucha como un soldado Pero un soldado que lucha por lo que quiere, no como usa que usa títeres por cada estado Te dejo un lado como un témano de hielo, lo escucho si te quedas cago por tanto jalarte el pelo Porque lo quieren hacer, ¿cómo lo hago? Por cada verso que yo escribo, mato a treinta, no hay pedo, la pago Salí del fango, putas, huele a fandango, te mido irrespetado como Dorote o Arango Sé que me escuchas si te sientes fatal, ay, como un poposo cuando le echas un puño de sal Sal de aquí, deja tu rap sobre la mesa, si vuelves a hacer el ridículo, te vuelo la cabeza Oh, quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no El rap es un trabajo duro, que solo puede hacerse cuando un MC está maduro Oh, quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no El rap es un trabajo duro, que solo puede hacerse cuando un MC está maduro Yo voy a eventos y se saben mis canciones, tú vas a eventos y se saben tus improvisaciones Tus días los vuelvo negros, los esteroides te secan los huevos y le envidia el cerebro Infórmense por favor, que no soy bueno solamente para el rap de amor Yo puedo darte cartas de métrica y letras que pongan histerica, tu gica de maricas y toys Oh, ya empecé desde abajo, yo no estuve en concursos, no tomé ningún atajo No me preocupo tú, comentario estúpido, soy único, único, no, al público y tú no, 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 no Mis haches son de hip hop, la tuya mi pregunta, yo he puesto que es hipócrita o hijo de... Sigue hablando en mis espaldas, no me molesta, pongo todo a mi favor, que empiece la apuesta Quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no El rap es un trabajo duro, que solo puede hacerse cuando un MC está maduro Oh, quieren hacer rejuague, yo no, no, es imposible, tú no puedes, no El rap es un trabajo duro, que solo puede hacerse cuando un MC está maduro RAPEATE ALGO Bueno mi gente, esto fue RAPEATE ALGO Me quedé sin aire, es una canción que va muy rápido, muchas palabras, mucho aire se necesita para cantar una sola persona Como vieron, también dejé el coro en ese instrumental, como casi siempre la dejo ¿Por qué? Porque cantar una sola una canción así, tan larga, todo seguido, sin que se te vaya el aire Sin, sin perder ninguna palabra, pues te desgaste, entonces dejar los coros ahí grabados son como un refuerzo que te sirven para, para cantar en vivo, para cantar así, para que puedas cantar todos los dedos, ok Bueno, espero que les haya gustado Eh, si no vieron el capítulo anterior de RAPEATE ALGO, se los voy a dejar ahorita al final de aquí el video, en un link por aquí, para que le aplasten y vean la canción de Tranquilo, junto con mis canales, coros y gear one Y también les voy a dejar algunos otros videos por acá, para que le aplasten y si tienen tiempo, pues se pasen ahí Recuerden, denle manita arriba, manita arriba me diga mucho y compartan en su Facebook, en su Twitter y en donde se les dé su tagana Ok mi gente, muchísimas gracias, esto fue todo, RAPEATE ALGO Recuerden darle, darle, no me lo veo Ey, yo que tranza mi gente, yo soy SantaRM y esta es una nueva si... Dos días los huevos negros, los esteroides te secan los huevos y le envidia el cerebro Informense por favor, que solamente son seis velas de la verdad Y ya casi la terminaba Pero pídeme un verso y vas a tener que usar un casco Una persona es mi amiga Oigan, una cosa más, para que vean que les agradezco mucho todo el apoyo que siempre me están dando Oigan, una cosa más, para agradecerles todo el apoyo que me han estado dando y que siempre me han dado y que siempre me lo demuestran Que les parece si les regalo uno sudera como estos, se los envío hasta la puerta de su casa La dinámica va a ser así Denle like primero que nada a este video aquí abajo Denle like Y también le van a tener que dar like a la página de NMMs, ok Allí en la página en el transcurso de la semana voy a subir una trivia O sea, tres preguntas voy a subir Respecto a esta canción, sobre cosas que menciono O cosas de esa canción, ok Si ustedes realmente son fans de Cuerzo Colorado Y se saben las respuestas Voy a regalar no una, voy a regalar dos sudaderas, ok Voy a regalar una azul y una igual a esta negra Así que si tú te la quieres ganar Denle like a la página de Facebook de NMMs Ahorita lo voy a dejar aquí, también lo voy a dejar en la descripción Y en el transcurso de la semana, no sé qué día, voy a subir las tres preguntas El primero que me las conteste Se va a llevar hasta la puerta de su bar Dos sudaderas Dos personas se van a poder llevar una sudadera a cada una Una azul y una negra así, ok Así que esténse listos Vaya, vay, vay, vay ¡Gracias!